Hola, soy Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor. Mi responsabilidad principal en Artes de México ha sido, desde hace tres décadas, definir la estrategia del proyecto que incluye no solamente nuestras publicaciones, sino también exposiciones, investigaciones, seminarios, exploraciones del mundo artesanal y la relación de nuestra cultura con otras culturas. La palabra clave que define toda nuestra actividad y que ayuda a situar la estrategia de cada colección y de cada libro y de cada página dentro de la estrategia global es el asombro. Es la misma palabra que define mi obra literaria. El asombro es el impacto físico producido por algo terriblemente bello o distinto que conmueve al cuerpo y que al mismo tiempo, a través de los sentidos, nos invita a pensar, nos invita a reflexionar y por lo tanto nos ayuda a vivir. El lema que tenemos en Artes de México es sumar al placer de contemplar las cosas bellas y maravillosas de nuestra cultura, el placer de comprenderlas. Por eso, asombro es mi palabra de editor. Y aprovecho para felicitar con mucho entusiasmo a mis amigos que hacen la dichosa palabra en su 20 aniversario y agradezco que me hayan invitado a estar con ustedes en esta ocasión.